Estamos a ir a las bodegas Lanzuá otra vez, pero esta vez sí a empezar el rodaje, se puede decir entre comillas y a hacer fotos y lo que alcance, ¿no? porque es harto lo que hay que hacer Quiero una denuncia ¿Qué pasó? Estoy cabreado, hermano, de que de la guardia, ¿qué que es de la guardia? de Urbari, hasta aquí vamos 50 a romper muellas, hermano ¿50 nomás? Yo iba por el 87 ¡Qué bárbaro! Si no nos quiere que corra... Ahí está Hagan vehículo a 20 por hora, no le pongan hasta 220 ¡F***! 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 P***! ¡F***! 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 ¿Cómo te lo cuento? No hay tráfico ¡F***! ¡Claro! ¡Mi數 es el lunes! Bueno Buenas noches ¿Será el fin de Calambre? ¿Será este el fin de nuestro amigo imprescindible Calambre? Está atorado allá en el árbol, ¿lo ven? La verdad que sería una pena perderlo Pero ahí ven que Francisco está tirando ya rocas del tamaño de su cabeza Desesperado Cae y no cae señores, esto y mucho más En el próximo video De Stone y sus champonadas Raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know The blues they send to meet me Won't defeat me It won't be long till happiness That's up to greet me Bueno, realmente fue un día Desastroso para nosotros Porque venimos Estrellamos el dron Tuvimos dos horas tirándole piedras al dron Al fin lo pudimos bajar ¿Cómo que lo pudimos bajar? Se nubló Francisco La verdad que Se metió machetazos a sacarlo En lo que llegamos al lugar Iba a llover No iban a hacer la vendimia O sea que todo se suspendió Vinimos a sacar unas fotos A unas plantas Y listo Y nos volvimos Estamos acá con una amiga Que pillamos en el camino ¿Cuál es tu nombre? Sandrine Sandrine Que es de Francia, ¿no? Sí, de Francia ¿Cuál es tu nombre? ¡Suscríbete al canal!